hola mi gente bonita pues aquí me encuentro todavía en orcas island y este estamos acampando por acá pero también salimos a hacer hiking entonces ando de una montaña que se llama mount constitution y pues sinceramente les digo este es uno de los lugares más bonitos maravillosos que yo he visitado aquí se siente una paz solo vean lo que tengo a mi alrededor ya pudieron escuchar nada nada no se escucha nada de bulla nada el sonido de la naturaleza es lo único que que podemos escuchar aquí esta isla es muy pero muy bonita ahorita que llegue hasta arriba al tope de la montaña estuve viendo tiene unas vistas hermosas y se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando para mí este es un paraíso si pudiera vivir aquí me quedo a vivir para el resto de mi vida tranquilo lejos del bullicio de la ciudad este es el lugar perfecto para aquellos que amamos la naturaleza y la tranquilidad y y bueno bueno mi gente me detuve aquí ya casi llegamos bueno al decir verdad faltan como 20 minutos para llegar al mirador pero me detuve aquí porque quería hacerle un vídeo darle un adelanto de lo que vamos a ver en el mirador vean qué preciosidad de vista vean miren qué espectáculo este lugar es sumamente maravilloso y pues vale la pena seguir caminando seguirle dando a este esta caminata ya estoy cansado tengo ya como dos horas de estar caminando pero un guerrero como yo no se tira no se tira al suelo a pedir ayuda así es que pues ahí vamos a darle a seguir caminando ya pronto llegamos disfruten conmigo esta vista tan espectacular no sé que tenemos allá atrás y a seguirle dando por acá miren qué bonito que está aquí y espero disfruten conmigo y ahorita los llevo al lugar al lugar especial al lugar esperado llegamos a la meta casi bueno 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 señores ahora si llegamos al paraíso qué espectacular vista miren qué preciosidad bueno ahí la opinión de cada quien verdad para mí esto es una maravilla déjenme sus opiniones qué piensan de este lugar para mí esto es el paraíso vean qué brutal es que me emociono demasiado porque me gusta tanto esto espero que a ustedes también me guste y por aquí vamos caminar tengo que medir bien mis pasos porque no puedo ver la cámara ni nada de eso porque si no nos caemos y hasta allí llegaron los videos ya casi estamos en el mirador estamos en orcas island en mount constitution en washington state miren qué preciosidad qué brutal qué locura de vista la que tenemos ahí bueno vamos a hacer una paradita obligatoria aquí aquí creo que va a estar bonita la vista caramba lo que estoy viendo bueno no lo hago esperar más bienvenidos a este lugar tan bello bueno oficialmente este no es el mirador verdad tenemos una vista sumamente espectacular bueno vamos a continuar vamos a continuar caminando por aquí porque tenemos que llegar al mirador bueno mi gente ya llegamos al parqueo lo bonito de esto dato interesante es de que puedes venir con tu carro hasta aquí hasta la cima de la montaña puedes venir y si no quieres hacer hiking pues lo puedes hacer en tu carro ya llegamos ahora vamos a subir a la torre hay una torre con un mirador ahorita vamos a subir hasta allá para ver la vista desde arriba más todavía más alto estamos en mount constitution bueno es una montaña que si la quieres hacer hiking son alrededor de 6 de 6 millas ida y regreso son 4 horas más o menos lo que te toma venir y bajar por el mismo camino ahora vamos a ir a la puerta i love that i love that i think that's okay i think that's where we go a lot of lift there